128 libras O sea que ya hay más peso De mi peso corporal ¡Tracas! ¿Cómo estás? Priseño, ¿Francisco cómo estás? ¡Tracis! Trabajando ¡Anda arriba! ¡Ay! ¡Tracis, gracias por pasar! Dios te bendiga, que te vayas súper bien, ¿verdad? Whatsapp No tengo Whatsapp ¿Qué es eso? ¡Mami, yo me siento tuyo! ¡Mira el labiacito tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mami, yo sí te quiero, mami! Ella no sabe cómo tratarte Ya no hay caricias, solo hay tallante Vente conmigo, yo quiero amarte Ya me cansé de hacer tu amarte Hoy por la noche te buscaré Así como debamos verte Desde donde no le vaya a molestarte Ya no te vaya a molestarte Llamame y déjame ser tu amarte Llamame y déjame ser tu amarte Hoy por la noche te buscaré Así como debamos verte Desde donde no le vaya a molestarte Ay, lo levanto pero a patas. ¿Cuánto le montamos? ¿10 o 5? 5, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Montamos 10 por lado o 5? ¿Cómo me vieron? ¿Fuerte? ¿Débil? Ahí hay 145 libras. No, montémosle 5, ¿verdad? Montémosle 5 sería 1,5 o 5. ¡Oh, mi goodness! Eso es pesado. Para 4 reps. Sí, montémosle 5 mejor. ¡Hola, Bra! ¡Hola, Bra! ¡Hola, Bra! ¡Gracias! ¿Dónde está? En mi casa. Este es mi cuarto. Hola, Genaro, ¿cómo estás? Ya me voy a poner sin cuidado. Este es mi cuarto. Este es mi cuarto. Este es mi cuarto. ¡Gracias! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, porque se me pegó con ese gancho. Y se me devolvió. Ahora me toca sacar todo. ¡Ay, Samurai! Sí, pero estoy sola. Pero no. Yo sé botar la barra. ¿Cómo estás? No. Como. Ese es un gancho. Y elé, que es un gancho. Alguien. No muño. ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Te trainas hoy? Voy a hacer pero con 145 porque... ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Tengo que cavarlo. La corta. Ahí llega. Está pegando ahí. Por eso me voy ahora porque me pegan el gancho. Está muy grande el gancho. No sé cómo hago para que no me peguen el gancho. Noche. No me pego. No. No. No me pego. No me pego. Me pegan en el gancho Si vieron Pero no he podido hacer bien Es que es incómodo No sé cómo acomodarlo Gracias, samurái No pein ¿Qué hora es? Gente, me tengo que ir Tengo que ir ahora Nos vemos Adiós, samurái Gracias Gracias Tengo que seguir entrenando Y ya es tarde Gracias Gracias Gracias, chicos Gracias Adiós Gracias por ver el video.